Bachata Popi Wah It's Bachata Time Dame tu bachata, tigre Sebastian Couture es uno de nuestros patrocinadores No importa si es casual o formal Ellos tienen la ropa apropiada Alta calidad y pasión sin igual Zapatos, correa, blazers, vestuarios, trajes enteros Ellos tienen todo lo que tú necesitas de pie a cabeza Fuego es otro de nuestros patrocinadores Son zapatos de baile que son cómodos Y tú puedes bailar en cualquier tipo de piso Pero lo que a mí me gusta personalmente más de todo Es que los juegos zapatos se pueden poner con trajes No importa si tú estás en un evento formal Hago casual, en el estudio o un festival Fuego lo tiene todo Fidel Pérez ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Loco, yo te amo a ti Pero mira, antes de empezar Primero, gracias por estar aquí en el segundo episodio de Bachata Popiwá Yo quiero decirle a todo el mundo Y algo que tú sabes Porque este va a ser el primero en español Que el español mío está downloading Entonces Cómprate un paquetito para hoy Mira, va a haber un par de palabras que yo voy a hacer Que van a tener mucho flow Pero no van a ser palabras de verdad en español Tranquilo, yo estoy acostumbrado a eso ya Entonces, me perdonan por eso Número dos Yo estoy un poquito nervioso Porque yo te amo mucho Pero no quiero retirarme todavía Tú ves Eso es fácil No me pregunte No me haga una pregunta Que tú no quieras una respuesta real Ay, ay, ay No, no, mira Si algo que te va a doler la respuesta No me haga la pregunta Mira, si me forzan a retirar Me forzan a retirar Pero yo tengo que hacerte un par de preguntas Que son importantes Pero voy a hacer Le estoy pidiendo a Dios Que me ayude Que no me retiren antes de tiempo Tú me entiendes Porque yo estoy gozando la vida No es para tanto Entonces, ¿cómo tú te sientes como tú estás? ¿Estamos aquí en tu finca? Habla de donde estamos Estamos en mi casa Que es tu casa Bueno, por un tiempo fue más casa tuya que mía Yo creo que todavía Yo no he vivido aquí más que tú ¿Es posible? ¿Todavía? No, es posible Yo creo que no Yo creo que no No, este es mi casa Es tu casa Y es la casa de todos mis amigos Mira, por ahí anda Jedry Por ahí anda Blady Los muchachos del Grupo Extra Andan por ahí rodando Aunque Grupo Extra ¿El Grupo Extra empezó aquí en La Vega? ¿O en Suiza? No, no, no En Suiza Ah, ok Septiembre del 2008 En Suiza ¿Y por qué entonces están aquí en La Vega? Bueno, nosotros Yo creo que Fue una decisión Primero que a mí me llegó el deseo Y después se lo he comunicado a los muchachos Nosotros en Europa Llegamos a un punto Llegamos a un tope ¿Qué quiere decir eso? Nosotros Teníamos un alto volumen de trabajo En Europa En toda Europa Y teníamos Un caché Un caché No, una cotización Muy buena ¿Verdad? Entonces Yo entendí que para llegar al próximo nivel Teníamos que irnos O a República Dominicana Para mí Perú O Había otros países Perú Creo que era Colombia Sí, porque son países que Que te dan Te dan una pegada internacional Si tú logras una pegada en esos países Creo que República Dominicana Que eso estoy seguro Perú Cuando tú te pegas en Perú Se va para toda Latinoamérica Y Colombia también Entonces decidimos ya Venir a la República Dominicana Porque Tony Santana Tenía su casa aquí ya Ok Y ya yo había comprado Un apartamento El año anterior Que fue en el 2018 Que vinimos Y decidimos venir Y nos vinimos para acá Ok Tony es vegano entonces Tony es de la Vega Él es el único que es de aquí Ok Bueno, ahora Bebé El requinto También es de aquí Ok Vamos a hacer una pausita Porque tiene en tus ojos Los lentes Ah no, no se ve bien Ok Veo la luz muy Ok Tú estás lindo Tú te ves De naturaleza Es importante Que mis guests Se vean bien De naturaleza Bueno Nosotros Nos conocimos ¿2011? París París Diciembre 2011 Ahora ¿Cuántos años ya tenía Grupo Extra en ese momento? En el 2011 Teníamos ya Tres años Tres años Porque fue en diciembre París Fue la primera llamada Internacional Fuera de Suiza Ok Nosotros estábamos pegados En Suiza 2008 2009 2010 Y íbamos por aquí Pero a nivel internacional Fuera de nuestra área Fue Joel Goncalves Del París Bachata Festival Que hizo un parisito Primero hizo algo con ustedes Que no fue un festival Y después hizo algo con nosotros Y después nos llevó a los dos juntos En el 2011 Mucha gente no sabe Pero tú ya habías estado en la música Mucho antes De Grupo Extra ¿Verdad? Claro ¿Y cómo empezaste la música Y cómo llegaste a Grupo Extra? Yo conocí mi instrumento Que es el más marginado De la República Dominicana Que es la guira Yo conocí la guira en la iglesia A los 13 años Por coincidencia Como todas las cosas importantes De mi vida Yo no las he buscado Han sido coincidencias Yo llego a la iglesia Faltaba el guirero Y wow Falta el guirero Fidel tú Entonces cuando me dieron la guira Que empecé a acompañarme Dieron ¿Por qué tocas mejor que el guirero? Natural Y me recuerdo que me enamoré del sonido Eso yo tenía 13 años Entonces luego de ahí Comienzo a estudiar música Batería Que me enteré que mi profesor murió Ramón María Costa En San Cristóbal Y luego me fui a Estados Unidos En el 86 Cumplí los 20 años allí Duré 12 años allá De los 12 años como 9 Casi 10 viviendo de la música Me fui a Europa A trabajar con música Llegué a Suiza entonces en el 2001 No mentira En el 99 Entonces en el 2001 Comencé a organizar eventos Y hice mi primer grupo También en el 2001 Y en el 2002 Comencé a trabajar con el grupo Aventura Y compré discotecas Y organizé giras Con otros artistas Elby Martínez Luis Vargas Larry Rodríguez Los Rosarios Oscar de León Haciendo giras con diferentes artistas Pero sí Tengo hoy 43 años En la música De 56 que tengo Y cuando Esos grupos eran de bachata De merengue Salsa No, yo hice Los grupos en los que yo participaba No, no, no Merengue Yo soy merenguero Ok Yo entré a la bachata Como siempre por accidente Ya, ok Y es cierto que tú Fuiste el primero que llevaba Varios artistas a Europa Aventura Mira, Aventura yo no fui el primero Pero yo participé en la primera gira Ok Aventura lo llevó Rafi D Un tipo de De Amsterdam Él es medio dominicano Medio curazalense Medio holandés De la De esa gira Él me vendió una fecha a mí Y la única fecha que salió bien Fue la mía Ok Entonces yo lo llamé a ellos Luego por una segunda gira Porque Rafi se desapareció Me enteré que está muy bien ahora Y Y a partir de De ahí Del 2002 hasta el 2008 Todas las giras por Europa Yo la hiciera con Aventura Y Y cómo fue la experiencia Siendo un latino En un país Bueno Obviamente yo nunca he vivido en Suiza Entonces yo no Yo he visitado Pero Para un latino Uno dice Y cómo recibirán los latinos allá La cultura La música Cómo 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 te desarrollaste Cómo te movías ya tú Ahí Fue una locura Primero yo En Estados Unidos Yo tuve Muchos altos y bajos Pero Unos altos Inmenso Económicamente Y a nivel de 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 Fidel Pérez El dueño de la escena A verme Dos años después Sin un centavo Y era muy para arriba Y muy para abajo Entonces me decepcioné Aparte que a mí nunca Me gustó Estados Unidos Desde el día uno Yo llegué Y le dije Mamá Mamá Yo me quiero ir Así Así Porque yo me estaba empezando Como a hacer duro En la música En mi zona Aquí en Dominicana Entonces me fui En un momento Que yo no estaba preparado Para eso Entonces llegué a España No me gustó Lo que estaba pasando allí Porque los grupos Eran muy baratos Y coincidencialmente Llegué a Suiza Y ahí sí Yo vi como mi hábitat Y eso Fue muy difícil Primero porque en España Cuando llegué Me di cuenta Yo siempre He sido muy orgulloso De ser dominicano Por la historia Que nosotros tenemos Tenemos una historia De esclavitud De libertad De democracia De dictadura Y matamos al dictador A mí me gusta La historia de mi país Entonces En Estados Unidos En los tiempos míos En los 80 Era un orgullo Mi hermano Ser dominicano O sea Te hablo Desde el punto de vista Del hombre Cada mujer latina Quería estar con un dominicano Porque el dominicano Se conocía Por trabajador Que mantiene a su familia Y que es un tipo Que mete mano en la casa Y ese era mi flote Cuando yo llego a España Me recuerdo Que estuve en Barcelona Totalmente otra Yo decía Yo soy dominicano Con el pecho Y me decían ¿Ah? Y yo wow Entonces me di cuenta Que estaban pasando Ciertas cosas allí Que sí Teníamos una reputación Un poquito ganada Pero cuando llegué a Suiza Yo encontré allí La cosa un poquito Como más abierta Yo caí bien Yo creo que De la naturaleza Soy un tipo Que a la gente Es chévere Yo le caigo bien Los tontos A mí me tienen miedo A la gente inteligente Son locas conmigo Mira Yo acabo de tener Una llamada Con un amigo mío Científico Se llama Néstor Él es de las Islas Canarias Y ese tipo Es un científico Te estoy hablando Es un Einstein Y ese tipo Le encanta Sentarse conmigo Bueno Mañana no vamos a llamar Ese tipo de gente A mí me ama Ahora si es Como tú y yo sabemos El nombre que yo le pongo Si es una rata A mí me tienen odio Bueno En Suiza encontré Mi espacio Porque se trata de eso Cuando tú llegas A una nueva comunidad Tú tienes que tratar De encontrar tu espacio Sin desesperarte Y yo encontré el mío Y fue la música Que es lo que yo quería hacer Y honestamente Me fue muy bien Yo cambié el negocio Limpié el negocio De las Islas Yo fui el primer Dominicano dueño De una discoteca En Suiza Y fui yo Y en esa En esa discoteca No se peleaba Hubo una pelea Y fue conmigo Pero yo para No para implantar respeto Tuve que pelear Y con un amigo mío Un tipo altísimo Que mira como 6'3 Y tuve que implantar ¿Entiendes? Y antes de eso Y después nunca hubo una pelea Entonces se hicieron Muchas cosas interesantes Allá en Suiza Wow Y cuál fue La parte más difícil De lograr hacer eso Ahí en Suiza Es una pregunta Que va a dar problemas Sí Sí Porque en la comunidad En que yo me desenvolvía Había demasiada mediocridad Entonces un tipo como yo Que llego en el 99 Enero 28 del 99 No conozco a nadie Ya en el 2001 Estoy organizando eventos Ya en el 2002 Estoy trabajando con aventuras Ya en el 2003 Tengo la discoteca latina Más importante De la ciudad de Suri Eso le dio Creo Mucho odio detrás de mí ¿Entiendes? Entonces para mí fue muy difícil Porque a mí me gusta Representar la dominicanidad Pues ya encontré muchas trabas Pero cuando tú trabajas Y si tu corazón está limpio Al final las cosas Siempre te salen bien Y yo sí Tuve muchos problemas Muchos problemas Pero yo creo que yo sembré Yo sembré bien Muy bien allá ¿Cómo tú manejabas ¿Cómo tú manejas ese tipo de estrés? Porque muchas veces la gente Porque por ejemplo a mí Yo me siento bacano Si alguien te ha frutado conmigo Por una razón Pero definitivamente A veces soy medio débil Cuando veo que la persona No tiene la razón Pero tanquilla conmigo O tan pa' mí Exacto Que suena que es lo que te estaba pasando ¿Cómo tú lo manejaste? Mira yo Cuando se me sale Milady Sánchez Mi mamá Yo peleo Te lo juro que yo peleo Yo peleo como un estúpido Porque es una estupidez Tú no puedes estar peleando Y yo Cuando me sale Milady Sánchez Peleo Sin embargo Cuando compré la discoteca en Suri Que llamaba Sur Latino Yo salí a la Lange Strassi Que es supuestamente La calle de los dominicanos Y yo andaba con mis flyers Repartiéndolos yo Una discoteca Primera Pero yo estaba Faja en la calle Con un par de muchachos De mi equipo Pero yo hacía mi trabajo también Y yo me recuerdo Que hay muchachos Que ahora es amigo mío Y yo lo vi En la entrada de un barcito Un barcito Que toman café y beben Y cosas así Sentado ahí En la acera Y yo le llevé un flyer A él Se lo entregué A mi hermano Mire es un local dominicano De un dominicano Para que ustedes se sientan bien Ahí vayan y disfruten Y el tipo delante de mí Tiró el flyer al piso Y lo pisó Wow Eso me dio una apuñalada Y yo Repiré Me fui Coincidencialmente A los dos o tres meses Me llamó una amiga Mía Fidel Tengo un amigo Que tiene un problema Yo sé que Que tú no lo conoces Pero yo necesito ayudarle Porque él necesita Un contrato Para poder renovar Para que le den el permiso De Suiza a la residencia Para renovación Y yo le dije No, no Tráelo Y cuando llega Es el tipo Que tiró el flyer Ay, ay, ay Y me lo traen a mi casa Digo Saludo Y yo le dije No, me trajeron aquí Para que usted me ayude Tiene que los otros Y yo le dije No te sientas mal Porque tú me conoces A mí, ¿verdad? Me dice Sí, sí, sí Claro, claro Usted es dueño de Silvina Tini Y yo le dije ¿Tú te recuerdas La primera vez Que tú y yo nos vimos? Y bajó la cabeza Me dijo Sí, maestro Perdón No, tranquilo Le hice el contrato Y terminó trabajando Como jefe de seguridad En mi discoteca Y vino a visitarme aquí Hace como Cuatro o cinco meses O sea A veces reaccionaba Como un estúpido Yo Pero a veces Mira Es una galleta sin mano Muy linda ¿Entiendes? Y dije Es mi pana Y ese tipo Está dispuesto a matar Cualquiera por mí Hoy en día No, y obviamente Él tenía un espíritu de humildad No, no vino Con Sí, aprendió Fue una lección para él Sí No, y es importante Señores Hay que tratar A todo el mundo Con respeto No importa quién sea Porque uno nunca sabe Cuando se va a matar Ok, entonces estamos en Zúrich Tú estás metiendo manos Está bacano ¿Y de dónde salió Grupo Extra? De ahí Mira, Grupo Extra Te explico Yo comencé con Aventura En el 2002 Ya en el 2004 Aventura era El final Espérate, espérate Disculpa ¿Cómo fue trabajando? Con Aventura Dime lo que tú puedes decirnos de eso Porque yo me imagino Que hay cosas A esos niveles Que no se pueden comentar No, no, no No, porque ahí Por ejemplo Los cuatro muchachos Cada quien conoce El comportamiento De cada uno de ellos Entonces Romeo y Jerry Fueron siempre muy elegantes En su comportamiento Entonces Mikey Que yo lo quería como un hijo Era un bendito loco Y Lenny Es un alma chula Heavy ¿Entiendes? Entonces no Ahí no hay nada No, Aventura Viví momentos chulos Con esa gente En serio Aprendí mucho Muchas cosas que le aplico Le he aplicado en el grupo extra Cosas buenas y cosas malas Que entonces yo le he aplicado En mi grupo Para que esas cosas no pasen Danos una cosa buena Que aprendiste de ellos Es que esa buena Es mala Bueno, no importa Mira A mí me daba pena Cuando no se podían hacer fotos Con los fanáticos Eso me partió el corazón Y hubieron incidentes feos Incidente Incidente Que por no querer hacerse una foto Se iba a armar una pelea Con el dueño del evento Que su hija quería hacerse una foto Con Romeo Y al eso no podiese Iban a tener problemas Yo tuve que discutir con el tipo A mí me daba pena Pero yo tenía que representar Mi grupo Aventura Y yo El tipo se puso violento Porque no quisieron hacerse Una foto con la niña Y nos dejaron solos En una discoteca Que nosotros no permitíamos eso Pero Ahí cuando llegamos Nos dimos cuenta Que para llegar al escenario Había que pasar Desde la entrada Por el medio del público Una discoteca Que había como 200 gente Y había como 2000 Entonces imagínate tú Para salir de ahí Con Anthony Lenny Mikey Y Henry Fue una cosa increíble Entonces ¿Qué pasa? 2004 Más o menos La discográfica de Suiza Porque ¿Qué pasa? Esto suena feo Pero Realmente no estaba muy organizado Aventura Como oficina Y que me perdonen No estaba muy bien organizado Yo le pedía por ejemplo Una foto Y me mandaban una foto De 30 KB De 30 KB Y yo decía Mira tú tienes 30 KB ¿Qué es lo que es eso? Tiene que tener Por lo menos 10 Mb ¿Y qué es lo que es eso? Yo qué hacía Lo soltaba en banda Y llamaba a la discográfica Mira necesito una foto Porque hay una nota de prensa Que me la van a publicar En tal sitio Y yo llamaba a la radio Yo parecía que era El manager mundial Entonces el de la discográfica Que no me recuerdo su nombre Me dijo Fidel Si tú hicieras Un 10% De lo que tú haces por Aventura Un 10% De lo que tú haces por Aventura Por un grupo tuyo Tú lo pegas Porque es que tú Y me sembró esa semilla Yo tenía un grupo Llamaba grupo mi gente Pero era un grupo De un cover band Hacíamos temas de otra gente Y tocábamos muchísimo Me sembró esa semilla Entonces ya para eso El grupo mi gente No daba Para ese siguiente nivel Entonces en el 2007 Hice un grupo Que se llama clase A De bachata El concepto que hoy es Grupo extra Yo no lo hice para grupo extra La coreografía El concepto musical Todo eso pertenece a otro grupo Menos el rap De Tony Santana Y Hice clase A Fue una primera gira Espectacular Porque era abriendo El grupo Aventura Pero los elementos Que tomé Como el cantante Y el frente No A nivel de carácter A nivel de personalidad Problemas Y Después hice otro grupo De bachata Llamaba clásico Pero también era Casi un cover band Clásico se llamaba Porque Coyamos temas de los Beatles De 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 Y tocábamos en todos los países de Europa. Entonces ya, ahí mismo me llega Tony Santana, en el 2008, junio del 2008, me llega a mi casa, y como compositor, él quería traerme canciones para esos grupos, para clase A y clásico. Me cayó bien el chamaco, yo le dije, vamos a hacerte un grupo a ti. Y le hice un grupo urbano a él. ¿Entiendes? Entonces de ahí pasa que de 19 canciones, hicimos un bonus track, que era bachata, por recomendación de un amigo de aquel tiempo, llamaba DJ Pauline. Mira, ese tema en bachata tiene que romper. Lo hicimos en bachata y fue, no sé cómo me enamoré, que fue un super hit. Ya por ahí siguió Grupo Extra. Fue el público que nos mandó hacia la bachata y aquí estamos hoy después de 15 años. ¡Wow! ¡Qué chulería! Una de las cosas que siempre me fascina es la trayectoria de Grupo Extra y Island Touch. No habla mucho de nosotros, pero nosotros también fue en 2008 que empezamos. Sí, sí. Lo conocimos en 2008. Sí, sí, sí. Ha sido un camino paralelo. Sí. Que usted me dijo algo, la primera noche que te conocí, que fue realmente la primera vez que yo entendí que la bachata era como algo más allá que entretenimiento y solo baile, que tenía como un impacto cultural. Sí, claro. Un significado. Un significado. Ajá, un significado. Más allá. Estábamos backstage y yo, maestro, wow, ustedes son increíbles. Y nos presenté. Y tú, no, yo los conozco a ustedes. Y yo, ¿cómo así? No, yo te sigo en las redes y yo sé lo que ustedes hacen. Y tú dijiste, mira, ustedes han abrió muchas puertas y gracias a ustedes la bachata se toca y se baila en lugares que nunca había. Y eso me impactó. Un número uno, porque una persona como usted y el grupo que estaba bien, que en esos tiempos, imagínate, bachata y bailarina, nadie, no se hagan. No, no, no. No había una unión todavía. Y ese respeto y la manera de que nos hablaste realmente fue muy inspirante. Y te voy a dar un dato de lo que a mí me, yo sentí también ese día que no lo he podido. Mira, Tori Santana y yo estábamos hablando los otros días. Y él me dice, Pérez, nosotros somos exitosos. Nosotros tenemos un éxito real. Si pregúnteme por qué. Porque el plan de nosotros era ser el grupo número uno latino de Europa y hace pilas de años con los ojos. Nosotros podemos retirarnos mañana y ya, estamos bien. Pero lo que yo no he podido lograr es lo que hizo la España. Realmente unir la música y el baile. Tú sabes que la España se llevaba a Héctor y a todos esos tipos, se llevaba para África. Yo he querido lograr eso y no he podido. Un segundo. Se fue la luz. Se fue la luz, pero no pasa nada. Sigue tu pensamiento. Exacto. Pues te decía, algo que a mí se me quedó en la mente de aquella noche en París es que se me sembró un deseo, un sueño, ¿entiendes? Y era hacer lo que hizo la Fania, lograr unir el baile y la música. Tú sabes que en aquellos tiempos la Fania se llevaba a los bailarines, a la editoria, a todos esos bailarines duros se llevaban para el mundo entero. A mí se me sembró ese deseo. No lo he logrado, quizás no lo logre, porque para eso tenemos que conseguir una cotización inmensa y decir, mira, tenemos cuatro parejas de baile y a cada una hay que darle 10 mil dólares. Pero para eso yo tengo que valer por lo menos 150 dólares. Para poder decir, Romeo puede hacerlo, Romeo puede decir, mira, yo quiero a Tigre y Bianca, a Taglia Alemana, Ronald y Alba y Marco y Sara y a cada una hay que darle 10 mil dólares. Papá Dios, ojalá. Eso a mí me encantaría, me encantaría y sé que sería una explosión. Pero ya sí lograste la meta de pegar un grupo de bachata en Europa. Sí, claro. Esa meta sí, la superamos. Qué bien. La superamos. No, no, eso está muy lindo. Bueno, eso me hace pensar en algo. Vamos a hablar un poquito del mundo de baile porque mucha gente no es, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablar contigo mucho en persona y te conozco personalmente. En las redes tú tienes un poquito, como dijiste anteriormente, que tú te llevas bien con la gente inteligente y a veces hay gente que prueba tu paciencia y se te sale tu mamá. Pero muchas de las veces que yo te he visto hablando, aunque no necesariamente siempre estoy de acuerdo de tu forma, porque hay cosas de que yo me he preso que nadie tiene que ser lo mismo, pero es difícil, siempre he tenido la razón en todo lo que yo he visto. Y uno de los temas que sugerió, hablando de Romeo, hablando de llevar a los bailarines con usted, es que yo estaba hablando con una persona y dije, mira, honestamente, el baile habla un poco de la diferencia entre el apoyo que el baile hace al mundo latino como baile y el apoyo que hace a la música real. Porque yo no he visto realmente un apoyo muy fuerte y fue un tema que en el video que tú subiste cuando ustedes nos han pegado un tema. Desarrolla un poco más esa idea porque suena que lo que tú quieres ser es algo que tú realmente lo quieres ser de buena gente, no porque se necesita. Claro. Mira, así como a mí me encantaría llévame cuatro parejas de baile para el mundo entero que ganen su dinero porque se lo merecen. Pero al mismo tiempo, si tú te fijas, en el baile hoy, en el baile hoy hay una radicalidad. Mira lo que está pasando. Existe un extremo que están bailando bachatas de gente que murieron hace 30, 40 años. Que yo soy dominicano y yo no las conozco. Pero que es supuestamente la bachata tradicional le llaman ellos, la bachata dominicana. Entonces, eso que ellos están haciendo no le suma y te voy a decir un ratito por qué. Eso que ellos están haciendo le suma un poquito al baile, pero no le suma todo el conglomerado que es baile y música. ¿Por qué? Ok, se pega una canción de esas. ¿Cuál va a ser la relevancia? Si ese hombre se murió hace 40 años. Que yo no digo que no haya que sonarlo, pero debería ser como un 1, un 2%. Entonces, está el otro extremo que son los remixes que algunos de ellos se creen que ellos han llevado la bachata y lo que no saben es el daño. ¿Por qué es un daño? Te voy a explicar también por qué. Yo estuve en Madrid hace poco. Eso fue hace poco. Pusieron 20 bachatas y te lo juro. Dije, Pierre, en Madrid, tú no me dejas mentir. Después que escucho, digo, oigo un tema. Pierre, ¿quién es? No sé, no sé. Espera. No sabía el nombre. Perdóname, Pierre, te tiré para adelante. Pero al otro día voy a la discoteca de host. Y hay un DJ poniendo papá, bachata, 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 bachata. Pero yo veo que pasan 15, 20 bachatas y yo no conozco ninguna. Y le digo al DJ, un tipo medio inteligente, hablé con él un poquito de él y el tipo no es tonto. Eh, papi, ¿quién cantas? Eh, no sé, espera. Fulano. Primero, no saben el nombre. Una música, yo me la encuentro un poquito desabrida. Entonces, no le suma, ¿por qué? Porque mi hermano, usted tiene que tratar de sonar lo bueno. Lo bueno, lo que tenga esencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos no saben que están haciendo esos dos extremos es, cada vez que tú suenas una bachata de ese tipo que se murió hace 40 años o cuando tú suenas una bachata de un tipo que no es ni siquiera bachatero porque es un remio, una cosa rara, tú le estás quitando un espacio a Romeo, a Vanille, a Kevin Cosmo, a Grupo Oeste. Tú estás quitando una sonada que eso sí le suma porque si ustedes logran que un tema como se pegó por ejemplo lejos de ti en la escena, me emborracharé, yo no lo hice para la escena del baile, yo pensé que nunca lo iban a bailar, pero se tuvo que pegar en otros ambientes y en el baile también para que la cosa funcionara y que tú fuiste una parte importante de eso. Y el video que hiciste con Ataki la Alemana y Daniela Decide, que te lo voy a agradecer siempre. Ese video fue un buen empujón para me emborracharé, pero fue una combinación de dos mundos que se juntaron. Eso hace falta, y no solo para el grupo extra, para muchachos nuevos que están por ahí trabajando bien. Entonces, los que están haciendo todos los extremos no están colaborando a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó con el merengue. ¿Qué es lo que le ha pasado al merengue? Es que no hay nuevos exponentes. La gente quiere buscarle 1.500 cosas. ¿Qué le ha pasado a la sal? El último salsero que salió fue Víctor Manuel y hace como 25 años. El último salsero. Entonces, si se mueren los exponentes, se muere el ritmo. No significa que Víctor Manuel Gilberto Santa Rosa, esa gente tiene un repertorio y vive en ese repertorio. Pero, si no hay gente joven, que el público joven se identifique con ese cantante, con ese artista y lo siga, el género muere. Entonces, eso es extremo. Para mí, para mí, le están haciendo un daño inmenso. Los dos daños son inmensos, los dos. No hay un punto de encuentro. Ok. Obviamente, tú y yo hemos peleado mucho con la vaina de los remixes. Tú me echas la culpa a mí. Tú fuiste el primero, tú fuiste el primero que promoció, porque el primer remix que yo conocí fue DJ Soul Trick y ese hijo tuyo. que lo hacía bien, ¿oíste? No, no. Hacía un trabajo fino, pero al final, desde mi punto de vista, no aportaba al futuro y a la longevidad del ritmo, no. Aunque, aunque yo no creo que ha llegado a 100% del lado que tú he dicho que no se puede poner uno, definitivamente, después que tú... No se puede poner uno, sí, sí. Ok, ok. No, 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 todo no, nada puede ser al extremo. Ok, ok. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo fuera DJ, yo voy a sonar 10 temas, yo te voy a sonar dos tradicionales, chulos, claro, pues yo me quedaría con Lleveira y Fran Reyes que están vivos, que tienen temita con ese flow. Del extremo izquierdo pongo dos... Disculpa, que te interrumpa. Define tradicional para mí, para que... Dame un ejemplo de esos dos temas, un ejemplo del ritmo, la velocidad o lo que sea, porque ahora mismo en el mundo, y vamos a hablar un poquito más adelante de esta vaina de bachata dominicana, bachata... Pero, esos dos temas, dame un ejemplo. Hay que tener problemas, es que después de... Está bien, tú me estás preguntando... A ti, no, pero eso es dos temas que tú vas a poner, ¿cuáles son? Es que hay gente que cree que el grupo extra es bachata dominicana, que es bachata tradicional. Claro, toda la bachata es dominicana. Exacto. Pero cuando yo la llamo bachata dominicana, es la tradicional. Y nosotros no tenemos nada de tradicional. Quisimos hacer tradicional y no pudimos. ¿Tú sabes un tema tradicional de nosotros? Hoy se bebe y tiene un flow del diablo, de poderlo. Pero era tratando de hacer que tocamos con palo, porque la diferencia en el sonido que tú escuchas de la bachata tradicional era que se tocaba con el palo. Porque el dominicano tratando de hacer el bolerosón de Puerto Rico y otros países y de Cuba y vaina, escuchaba en las emisoras y paraba con los dedos que estaban tocando. Y ellos, ah, eso tiene que ser un palo. Y le entran al palo a los bongos. Entonces, todos esos temas del principio fueron grabados con un palo en los bongos. Por eso tiene un sonido como tan estridente. Entonces, la bachata tradicional para mí como dominicano es de, vamos a decir, de Antoni Santo para atrás. Sería para mí la bachata tradicional. Antoni Santo para atrás. Y desde Antoni Santo vamos a decir hasta aventura. Vamos a ponerle bachata, nada más bachata. Ni tradicional ni moderna. Y de aventura para acá hay bachata moderna. Yo lo llamaría así, pero toda siendo dominicana y con ciertos elementos que no pueden faltar. Claro. perfecto. Tan sencillo como es. Dos Antoni para atrás. Sigue con tu dieta. Tema. Tú eres DJ. 10 temas. Yo soy DJ. DJ Fidel Pérez. Yo soy DJ. Yo soy un DJ que quiero que el bailador aparte de disfrutar aprenda y esté actual. Yo pongo dos bachatas tradicional de Antoni Santo para atrás. Yo pongo dos remixes buenos. Claro. Y yo le meto seis temas desde Antoni Santo hasta vamos a decir aventura. porque de aventura para acá yo le meto seis de esas. ¿Entiendes? Y otra cosa que se ha perdido por ejemplo aquí los locutores de radio no es muy bueno hablar encima de una canción pero mi hermano es chulo cuando en el intro el suizo oye Frank Reyes cuando viene a ver conoce los temas por ejemplo los salseros de aquel tiempo el bailador conocía al artista pero yo te aseguro a ti que yo te jalo diez gente de la escena ven acá escucha este tema ¿quién es? y no saben quién es ¿entiendes? eso es peloso yo pusiera dos de allí dos de allí y seis de Anthony Santos hasta aventura claro hasta aventura incluye a Danny Jay a Kevin Como a Grupo Extra a Carlos Rosé que es muy duro ¿entiendes? Bachata High Dama que la amo ¿entiendes? Dustin Ricci Daniel Santa Cruz Lilo todo eso está por ahí hay muchas cosas buenas pero esos remixes y eso otra vaina para allí le está quitando ese espacio y va a morir el ritmo por mí lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de esto mucho porque a lo mejor creen que yo quiero que sea un grupo extra no me suenen a un grupo extra no lo suenen nosotros estamos bien no te voy a decir una frase que me gustaría decir porque va a sonar feo pero nosotros estamos bien claro hay cosas que nosotros no necesitamos ¿entiendes? pero hay otros que sí que lo necesitan para mantener esa estabilidad de trabajo de difusión lo necesitan no tú dijiste algo muy interesante cuando tú hablaste de la burbujita en uno de los videos que tú subiste y hablaste de los organizadores de eventos el valor que la diferente escena le trae por ejemplo el baile por ejemplo oye esta anécdota en un evento que yo hice que vinieron tres personas fuera del mundo del baile tres hombres que van a la discoteca normal y consumen botellas se enteraron que había un festival y que en ese mundo vinieron y en un fin de semana esas tres personas gastaron y no fue mucho dinero yo sé por dónde tú vas más que dos mil personas en un fin de semana del mundo del baile entonces hay un problema hay un problema grave ahí yo lo viví yo lo viví yo lo viví en el 2003 en el 2003 pero con la salsa en Suiza si te hago la historia si claro yo tenía la discoteca suelatino que tenía una particularidad bastante interesante y era era un local legalmente de 550 personas entonces justo en el medio tenía un sistema que se abría la discoteca entera o se cerraba entonces yo que venía del ambiente de la salsa en Zúrich yo me la pasaba en el cubarito en ese ambiente cuando yo llegué a Suri yo duré dos días en el meneo dominicano y no me gustó ese flow y un amigo me llegó al cubanito y yo vi a Dios ahí no se ponía bachata se ponían unos cuantos merenguitos pero era salsa cubana y ahí iban todo el tita duro bien aprendí a bailar en uno y toda la vaina bien entonces cuando yo abro mi discoteca como yo vengo yo llené mi discoteca los primeros meses con mi teléfono yo tenía dos chips en aquel tiempo en aquel tiempo cada chip solamente tú podías tener 250 contactos y yo tenía dos chips entonces yo ahí tenía 500 gente y yo le mandaba el mensaje todo el mundo y yo llené mi discoteca los primeros meses así entonces una noche hago un party que estaba DJ Rodolfo que él era encargado de la discoteca para extra entonces yo le decía Rodolfo mira yo te voy a dejar ese lado a ti puse un bar con dos bartenders un DJ él de DJ y un DJ invitado y un día me puse a fijar este ambiente tenía 250 personas el de la salsa y el mío tenía 300 se veía llena explotar esa era la capacidad legal y en mi lado dominicano latino que se ponía bachata merengue reguetoncito no salsa la salsa era de aquel lado yo vendí 20 mil euros en una noche y en el lado de la salsa vendí 800 wow con 50 personas de diferencia entonces yo que veo la contabilidad y digo Rodolfo pero con esos 800 francos no se pagan el equipo de trabajo el DJ 400 los bartenders de 150 cada uno y tú yo dije no papi eso así no funciona que tuve que hacer para mantener el ambiente y que siguieran viniendo yo quité el bar de ahí entonces el salsero que quería beber tenía que cruzar al otro lado entonces desde esa vez yo vengo predicando porque yo me recuerdo yo llegué a Nueva York en el 86 y mi padrastro de aquel tiempo me llevó creo que fue al Paladio Paladio el sitio emblemático que había de la salsa en ese tiempo y yo me recuerdo que yo veía que llegaban los bailadores con uno traje tres piezas ta gilet camisa y corbata apretadito y esos tipos se sentaban en una mesa con su pareja a veces una pareja a veces dos parejitas y pedían una botella de whisky y comenzaban mira sentados y cuando estaban entonados a bailar ¿qué pasa? ahí hay un negocio donde el bailador tiene un sitio elegante para bailar pero el dueño del local está ganando dinero también ahora con esa bebedera de agua y como que bailaba chata y salsa es zumba ¿entiendes? entonces como negocio para mí no funciona sí, claro entonces obviamente yo no quiero decir que todos los bachateros tienen que empezar no, no, no pero tiene que entender que tiene que haber un consumo tiene que haber algo sí y buscar otra manera de por ejemplo apoyar entonces yo escuchando tu palabra yo dije y si los bailarines por ejemplo Daniel de Seria se ponen para un tema de un de un Pinto Picasso un grupo extra y dicen vamos todos subir videos le pueden dar un un buzz que posiblemente pueda ayudar que salga de la burbuja porque siempre mientras mientras esos tipos se queden en esa burbuja nunca van a llegar a donde quieren yo te tengo el ejemplo perfecto porque pasó yo le regalé un tema a Vicky Corbacho que bonito se hizo el tema y y ella tenía el deseo de que el grupo extra se metiera en el tema y le llega a los oídos de Daniel y le deciré y Daniel me llama Fidel es cierto que el grupo extra se va a meter en el tema yo le dije no lo tengo claro pero porque no, si ustedes se meten yo lo cojo como tú sabes esa vaina que hace que le manden una coreografía a todo el mundo exacto para los equipos para los equipos si tú quieres yo lo montaba para el show yo le dije no pues está bien llamaron muchachos señores grave y eso ayudó muchísimo ese tema y por eso y de esa versión el tema se pegó en Perú pero pegado en aquel tiempo peleando con Despacito wow que bonito sonó en Perú más que Despacito wow fue el tema que más sonó en los últimos 15 años entonces ahí tú tú no lo había pensado pero eso fue así Daniel Dicieri cogieron ese tema y le gustó no sé cómo llegó allí a la televisión lo bailaron en la televisión y la cosa explotó sí porque nosotros como bailarines creo que tenemos que ser un poco más humildes con respeto de la contribución real que estamos haciendo a la parte musical no, no, no no lo tienen claro y es penoso porque es que no lo entienden y aunque yo se lo explique que yo he hablado de manera íntima con varios de ellos yo creo que no lo entienden y creo que no le interesa porque hay mucha gente que piensa en el dinero de hoy a mí yo creo que yo debería preguntarse ¿cuántos años yo quiero estar en este negocio? 10 si yo quiero estar 10 años hay que pegar temas hay que pegar temas hay que pegar exponentes porque vamos a hacer un remix con Bad Bunny y cuando Bad Bunny vaya a un festival de bachata a cantarte esa bachata mi hermano ¿me entiendes? entonces para mí ellos la gran mayoría interés real hay un par que yo creo que tienen un interés real en aportarle arriba por eso muy poco la mayoría están perdidos en el espacio bueno tanto como la parte musical cuando el tema de que bachata dominicana y bachata tradicional ahora mismo tú sabes que estamos trabajando aquí en la República Dominicana con el gobierno ADN Bachata con el festival y varios otros proyectos ¿me puede ayudar un poco una persona? tú naciste aquí en el país te criaste en el país ¿cómo se bailaba la bachata? la manera que los bachateros dicen dominicanos entre comillas bailan la bachata cuando dicen esto es bachata tradicional esto es la bachata de verdad la bachata como la bailan los dominicanos ¿cómo tú ves ese movimiento? ¿cómo tú lo viste? ¿cómo tú lo experimentaste como niño aquí en el país? es una pregunta que no te viste a ver espérate me van a retirar porque me devuelvo no todo lo contrario porque va totalmente en contra de todo lo que está pasando pero yo te voy a decir la verdad yo nunca bailé una bachata nunca la bachata yo me recuerdo yo vivía en un primero yo nací en la capital y a los 12 años en el 79 mi mamá se fue para Venezuela y nosotros nos llevaron para un campo de San Cristóbal llamada Cambita y y yo te digo que yo comencé a escuchar bachata sí, desde esos tiempos pero la bachata se escuchaba en los colmados en los colmados pobrecitos en la discoteca no ya cuando cuando Luis Segura que se pegó con pena yo estoy hablando de lo que yo viví nosotros bailábamos bachata como si fuera un bolero cuando nosotros bailábamos merengue y bailábamos salsa salsa en dos y y ponían balada en ese tiempo en la discoteca y cuando ponían una bachata yo lo bailaba con una balada la bachata era para levantarse la tipa y hablarle en el oído pero yo no me recuerdo bailando un básico de bachata yo no me recuerdo de eso para mí la primera vez que yo bailaba la bachata yo tenía más de 30 años entonces ¿qué pasa? yo si no he notado que todo aquel que baila la bachata muy bien aquí viene de la salsa todo el que baila la bachata bien aquí viene de la salsa entonces ahí yo no te digo que yo no yo no recuerdo y yo vengo de un campo que ahí era que sonaba la bachata y yo no me recuerdo de que una bachata sonando y todo el mundo bailando encendió yo no recuerdo eso me da pena decirlo pero es la realidad y yo me iba de Cambita y me iba para San Cristóbal y yo me iba para la capital y no íbamos para Niza o no íbamos para Baní y yo no tengo recuerdo de nadie bailando bachata loco yo te estoy hablando hasta el 85 86 en Estados Unidos yo nunca bailé bachata entonces ahí no sé qué decirte porque hay muchas mira el dominicano tiende a defender las cosas cuando es un poquito porque ahora que todos ustedes han hecho lo que han hecho es que salen los defensores de la bachata pero antes de ustedes nadie la estaba defendiendo nadie la estaba defendiendo por eso te digo que es una pregunta que no me la debiste haber hecho a mí porque no es pro género ¿entiendes? es dominicana es nuestra el baile surgió aquí ¿entiendes? tengo entendido que el primer básico lo hizo fue la hermana de de Raulín Rodríguez hay una hay una teoría por ahí wow sí que fue la primera y Raulín Rodríguez ¿cuándo fue Raulín Rodríguez? eso ya fue casi en los 90 sí claro ¿entiendes? sí entonces ahí yo estoy un poquito confundido musicalmente creo que estoy claro pero a nivel del baile yo nunca había bailado una bachata mi hermano bueno mira yo creo lo más importante para mí es la música hay que total es la base apoyar es la base no podemos bailar sin música no ya tenemos un buen baile claro bien estructurado gracias a ustedes después de la música a mí me da igual lo que hagan la gente pero lo que yo he visto es un extremo por un lado la gente diciendo no que eso no es bachata dominicana los dominicanos no bailan así y yo me quedo pero lo que yo tengo entendido que los dominicanos hay dominicanos que bailan de diferentes maneras y nunca había un baile tan consistente menos el esto es lo que para mí eso es la base tú lo ves por todos los lados pero todos esos pasitos rápidos y vainas lo hacen los que vienen de la salsa pero dominicanos que vienen de la salsa porque todo un dato que la gente no sabe República Dominicana por muchos años fue salsera de hecho yo vengo yo vengo de una generación yo tengo imágenes en mi mente en el 77 78 en el barrio Capotillo que los domingos los vecinos sacaban unos timbales una con una vaina y mi papá bailando salsa durísimo con mi mamá salsa en dos salsa en dos y bailando bien y mi mamá bailando son cuando mi papá y mi mamá se paraban a bailar todo el mundo se sentaba porque era un flow yo tengo esa memoria clarísima entonces República Dominicana fue siempre mi salsera y todavía lo es todavía lo es por el otro extremo una de las cosas que yo estoy viendo ahora es también por ejemplo bailarines diciéndole a los europeos no que la bachata tradicional no se puede bailar así de que uno haciendo una onda y como usted como un dominicano nació aquí y un músico una persona que tiene pilas ¿cómo te sientes cuando tú escuchas eso de positivo negativo? yo te lo voy a poner sencillo yo que aprendí a bailar bachata con ustedes vamos a decir así porque yo no bailaba bachata cuando a mí me ponen una bachata tú tienes que bailar lo que diga la música hay bachata tradicional que yo creo que si tú eres inteligente tú puedes hacer una ondita chula y una vueltica y una vaina y unos pasitos cabe todo para mí el que diga en República Dominicana no baila así mira yo vi un tipo yo no voy a decir el nombre porque es un tipo que tiene buenas intenciones yo vi él explicando en un video lo que un dominicano quería hacer bailando él lo que no sabe que ese dominicano no sabe lo que estaba haciendo porque si tú si tú me vas bailando yo siempre voy a entrar en el uno como ustedes gracias a ustedes yo siempre voy a entrar en mi uno ¿verdad? pero cuando viene a ver aquí tú entras y un dominicano te entra en dos otro en tres otro en cuatro otro en cinco otro en siete otro en ocho pero no significa que ese dominicano que entró en dos cuando vaya a ver otra bachata te va a entrar en dos él va a entrar en siete en el mil donde sea dominicano entro y cuando pone el primer pie en la pita es el uno es el uno aunque la música sea tú me entiendes entonces yo le escribí digo mi hermano no trate de explicar lo inexplicable esta persona que usted está definiendo él mismo no sabe lo que está haciendo él está bailando y pasándola bien claro y tratando de levantarse esa tipa que está ahí tan sencillo como eso nosotros disfrutamos de la música aparte de todo que me da pena decirlo por ejemplo el cubano que tiene una cultura musical más más arraigada su cultura el cubano de diez ocho te bailan en el uno bien pero aquí tú agarras diez gente y tú le dices que buscan el uno ellos no saben lo que es porque nosotros no tenemos una cultura musical estas generaciones no bueno de la mía tampoco porque aquí siempre han habido antes habían escuelas de música y eso mira ahora hay una sola academia de bachata en el país entero y en el mundo entero con eso lo dijeron que puede saber aquí el dominicano de bachata si nada más hay una sola academia con once doce millones de gente y una academia lejísimo nosotros tenemos una cultura musical la última generación que bailó y bailó bien loco fue la mía te digo porque otros datos cuando yo llegué a Nueva York a Estados Unidos bueno Nueva York yo viví en Elbron las mejores y que entre gente a a a a pinar sobre eso de diez parejas siete era de un dominicano y una puertorriqueña de diez parejas la más dura era un dominicano con una puertorriqueña que era duro que ellos que se iban de aquí siendo unos bailarines de salsa durísimo entiendes por lo menos esa fue mi experiencia en Nueva York los mejores bailarines bailadores de salsa eran dominicanos por encima de de todas las otras nacionalidades fue lo que yo viví no y en el mundo de baile los dominicanos han tenido muchas trayectorias y Amolay y Santo Rico son íconos y de ahí la magia y todo ese tipo ok entonces vamos a devolver un poquito a Zúrich ustedes cuando fue el momento el momento que tú dijiste espérate nosotros estamos pegados y cómo se sentió ese momento mira nosotros comenzamos en el 2008 pero yo no estaba prestando mucha atención al grupo extra porque yo tenía otro grupo que me daba dinero y el grupo extra no me daba dinero yo estaba en una situación económica complicada en ese tiempo entonces yo comencé a poner al grupo extra a abrirle los shows al otro grupo mío y los muchachos nosotros éramos un clásico era un grupo bacano el concepto grupo extra en baile en sonido una vaina bien uniforme y así hay muchos bacanos y venían estos dos estos cuatro malazos un gordo de 500 libras que era Rino un flaquito con los dientes que no le caminaban la boca que era Didi el doggy que mojaba pesaba como 40 libras y turco que tenía estos dos hombros pegados así feos y no sabía ni caminar y cuando bajábamos de la tarima la gente me decía Fidel a mí me gustó más el grupo y todos los muchachos y me dijeron como tres o cuatro veces como que comencé a apretar la más atención cuando sentimos ese flow cambiamos el concepto a bachata y nos contrataron en un par de festivales pero cuando fuimos al que es hoy el Milano Latin Festival que el tema llamaba Festival Latinoamericano fue en el 2011 nos contratan nosotros no teníamos cales nos contrataron por un dossier que yo mandé yo mandé un dossier yo no sé si te recuerdas yo hacía un dossier duro cuando yo hago la presentación es top of the line entonces yo mandé a diferentes sitios y un día me llaman queremos hablar con el Mario del grupo este así soy yo Fidel y yo porque yo conozco el número y decía Franca digo Franca pero soy yo Fidel que te llevé a Ventura y a Toby tú eres el dueño del grupo extra digo yo sí me dice Fidel tú sabes que yo no conozco la música de tu grupo tú sabes por qué yo lo estoy contratando porque nosotros tenemos 20 años en este negocio y nunca nadie nos había mandado un dossier tan profesional y yo cuando cuando yo abrí el sobre que me tocó abrir yo vi esto yo dije yo no sé que no son ellos pero yo los quiero aquí así fue loco y me llamó entonces llegamos allí llegamos y cuando vamos a la prueba de sonido tú fuiste ahora tú tuviste la prueba de sonido cuando fuimos al Milano Latin Festival sí tuviste esta vaina este tarimón cuando nosotros llegamos nos llevan a la prueba de sonido hacían la prueba de sonido y nos están llevando para el hotel el chofer y el chofer dice conchale que pena y nosotros ¿qué pasa? ¿por qué? no porque me gustó la prueba de sonido pero hoy no viene gente para acá era un lunes entonces los lunes tradicionalmente no se cobraba entrada y estaban cobrando entrada ese día y nosotros nos dio un bajón así wow entonces yo le digo a los muchachos cuando vamos para allá señores mira nosotros no calificamos para estar aquí y estamos aquí vamos a disfrutar nosotros en la tarima si nada más hay 10 gente o 3 o nadie nosotros vamos a hacer otro show y vamos a gozar vamos allá pam 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 y llegamos cuando estamos llegando al sitio vemos una bendita fila de gente pero estamos confundidos digo yo chofer esa fila era otro chofer chofer y esa fila que vinieron a ustedes bueno se van a gozar pero los que habían conocido gente en la fila pero son 100 gente loco loco cuando mira yo tengo todos los pelos engrifados adentro loco cuando dicen ellos en ese tiempo había una tradición que estaba el escenario una producción grandiosa y ponían una entrevista del grupo antes de salir o sea hacían una entrevista allá atrás nosotros no veíamos que había allá delante y la entrevista sale por ahí y la gente comienza y yo una bullita bacana loco cuando grupo extra loco casi 10.000 personas está el video nosotros solos un lunes yo tengo los videos loco casi 10.000 personas cantando todos los temas de nosotros loco engrifado y ahí salieron muchas cosas chulas entonces ese día yo le dije a los muchachos señores estamos en el camino hay que darle hay que darle hay que darle yo en olla desbaratado sin dinero yo buscaba dinero de donde sea para invertirle al grupo loco y yo tenía pilas de deuda y yo dejaba de pagar para invertirle al grupo loco pero para mí yo creo que fue ese día los muchachos tendrán quizás otras versiones como la vez que filman Antillancé y eso que fue espectacular que creo que fue un poquito antes una presentación que tuvimos con Darillanki que no sé cuál del lado fue el primero no fue el primero con Darillanki y ahí sentimos un flow pero pegado allá real un repertorio de nosotros duro en bachata fue el latinoamericano de Milano habla un poquito de eso de te escucho estaba en olla tuve que invertir dejar de pagar esto hay músicos o más importante posiblemente managers de grupo que que tú le dirías con respecto a eso porque la gente no entiende que hay para llegar uno te ve y dice wow que que suerte ha tenido esa gente o lo que sea pero no ven el esfuerzo de atrás mira grupo extra te lo digo sinceramente no solamente yo el turco Didi Tony Santana yo dudo que haya un grupo yo conozco la historia de aventura y ellos se sacrificaron muchísimo pero yo dudo que haya un grupo que haya sacrificado tanto como nosotros te digo porque a mí me llegó Tony Santana en el 2008 y yo estaba en medio de una bancarrota yo te conté yo tenía mi discoteca una discoteca con una facturación muy fuerte semanal y mensual y anual si yo te digo lo que yo pagué lo que yo produje por lo que pagué impuesto en Suiza 2003-2004 una cifra que quizá un Pedro Martínez que había allá se llamaba Pedro Martínez que era el dueño cubanito producía esa cantidad de interlugaños y en el 2005 yo estoy en bancarrota se me quemó la discoteca quedé endeudado le prometía a empresas yo estoy en mi empresa estoy en bancarrota no tengo que pagar pero me hacía amigo del presidente de la empresa y digo loco mira yo te voy a pagar ven obviamente eso te firmo yo Fidel Pérez yo siempre he creído mucho en mí yo sé hacer dinero yo sé trabajar yo soy trabajador y me comprometía contigo personal pero ya después pasaba el tiempo y no aparecía dinero ya tú me metía en un hoyo que te debía 50 mil y paraba ya en 150 entonces yo en el 2008 no yo en el 2006 yo debía casi 750 mil euros en deuda y ahí me entra el grupo extra entonces fue hecho a puro como decimos nosotros aquí a puro coñazo fue muy difícil Tony Santana tuvo que dejar la escuela tuvo que dejar el trabajo el turco tenía posibilidad de estudiar no podía porque estábamos siempre concentrados en el grupo ¿entiendes? entonces hubieron muchos sacrificios nosotros hicimos 500 mil kilómetros en cuatro años a una guagua 500 mil kilómetros yo me jodí la espalda la rodilla Tony Santana también nosotros hemos sacrificado yo sacrificé a mi familia yo tenía una familia la familia mía para mí tenía que ser la familia mixta de Zuri la más chévere con tres niños preciosos mi esposa y eso se fue se fue a la mierda por el grupo ¿entiendes? porque yo siempre ponía el grupo por delante entonces nosotros sacrificamos mucho loco no es fácil yo no te lo recomiendo a nadie los hijos míos cuando querían brincar con música suelta esa vaina no es problema es difícil es muy difícil hay que tener una mente que me da pena yo conozco gente que está confundida que creen que tienen talento no tienen nada no van para ningún lado y a mí me daba miedo yo digo cuida si yo estoy igual cuida si la vaina me una mierda yo conozco un par que están así pero cogimos mucha lucha yo creo que ningún grupo ha sacrificado más que nosotros ni ha trabajado más que nosotros nosotros trabajamos 24 horas 24 horas al día nosotros y yo creo que yo tuve la suerte mira si no hubieran sido Didi Tony Santana Rino y yo esos cuatro si hubieran sido cualquiera de los que vinieron después no hubiera funcionado no nosotros los primeros cinco años se hizo una base demasiado fuerte que fue con Didi Cruz fue una base demasiado fuerte del 2008 al 2013 una base muy fuerte ok hablando de eso explícame uno mirando al grupo por de afuera hay gente que dirán y por qué tantos cambios eres tú ¿qué es lo que le está pasando? con los cantantes con los cantantes con los cantantes ayúdame no no siempre he sido con los cantantes porque con los músicos uno se me murió que fue el pirata Alexander Cachachá es mi hermano la primera músico fue Ismaray una cubana después Alexander Cachachá cubano después el pirata cubano el pirata murió y Alexander Cachachá y Ismaray son mis hermanos Rodrigo tuvo una parte en el grupo mi hermano quien más como músico después entraron entró en el 2013 Yeudri sigue conmigo en el 2014 entró Nene no mentira 2013 así yo pensaba que Yeudri tenía 11 sí entraron ahí Yeudri le lleva un año y siguen conmigo aquí esperé más siempre con los cantantes con Didi Didi era un muchacho jovencito tenía 16 años cuando estaba en el grupo extra cometió unos errores un poquito feos pero yo sé que cometió esos errores porque era un muchacho joven fue basado en la ignorancia como amigo ahora yo lo perdoné tenemos buena comunicación después vino Manny nosotros metimos a Manny era porque ya el problema con Didi creció demasiado y ya no soportábamos pasaron cosas feas y no soportábamos ya acá junto con Didi y desesperado yo me recuerdo que la primera vez que yo hablé con Manny Roth fue en una videollamada de Skype en aquel tiempo y cuando yo terminé de hablar con él yo le dije a Tony Santana ese tipo no es buena gente loco él es mentiroso como usted sabe le expliqué por qué pero seguí buscando estaba desesperado agarramos a este agarramos a Manny y desde el primer día que llegó nos dimos cuenta aguantamos 5 años es un tipo para mí está en el top 3 de la gente más mala que yo he conocido en mi vida así te lo pongo cogimos mucha lucha mucha mucha lucha con Manny después vino le pusimos un ultimátum a Manny en junio ya los muchachos no soportaban en la convivencia con él yo estaba viviendo en Ucrania me vine me reuní digo mira vamos a hacer algo Manny estamos en junio diciembre 2017 terminamos en enero 2018 haz lo que tú quieras pero ya no podemos trabajar ok hizo su asquerosidad y en agosto se desapareció por una cosita chula que yo le hice con Rico entonces entra Rico un segundito vamos a ir uno por uno obviamente yo no conozco los inner workings como dicen los detalles los detalles pero tú tú te puedes tú eres una persona que se autoanaliza tú crees que hay algo por ejemplo que tú ahora porque ya un par de años que tú puedes mirar para atrás y decir bueno posiblemente hay algo que yo hice o no 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 yo te voy a decir de lo poco que yo puedo ser culpable pero nosotros somos un equipo grande la mano era conmigo el problema ya tuvo muchos problemas con Nene Jedry nunca le hizo coro a él nunca yo cuál es mi problema y se lo fui al banco y lo dije hoy me están jodiendo mucho digo mira yo le dije al gerente del banco y mira yo soy hijo de Emily Sánchez y Emily Sánchez era la mejor mujer del mundo pero tenía un problema era cacarrabia pero para ella ser cacarrabia tú tenías que joderla entonces a mí si tú me jodes tú tienes que darme una razón ahora yo de una manera irracional yo no te voy a asumir para ti entonces puede que tú puede que él haya hecho algo que yo tenía que tenía una reacción siete y yo la tenía diez pero siempre una reacción ¿entiendes? entonces no yo tengo mis muchachos porque mira Tony Santana es un alma de Dios loco mira te lo voy a decir delante de ti yo creo que de las mejores personas que yo he conocido en los últimos treinta años está Tony Santana y tú pero Tony Santana es una estrella loco y es un tipo inteligente es un tipo con carácter es un tipo con personalidad yo nunca he tenido un problema en quince años yo la gente obviamente no sabe pero nosotros durante la pandemia diante de yo vinimos para acá para huir los adoptamos la locura que estaba pasando en Estados Unidos fuimos adoptados por el grupo extra y yo me recuerdo que me quedé muy impactado del carácter de Tony y la humildad más que todo sí es una estrella entonces si él es un tipo chévere yo nunca he tenido un problema con él yo nunca he tenido un problema con Yevri que está ahí que no me deja mentir yo nunca he tenido un problema con Yevri yo nunca he tenido un problema real con nene para que nene es un arma libre y yo a cada rato le meto la mano mentalmente pero yo nunca he tenido un problema con nene ¿entiendes? por eso yo no me siento culpable porque yo siempre digo a los muchachos si yo hago algo mal dígamelo yo no quiero estar equivocado ¿entiendes? si yo lo hago mal dígamelo entonces con Diddy todo el mundo sabe lo que pasó tuvimos la razón con Manny fueron 5 años de un calvario entonces llega Rico y ahí teníamos mucha esperanza porque Rico si parecía un tipo chévere y venía de una pobreza extrema pero entonces lo que hizo Rico fue ya tú sabes el final con Rico fue fue para una película de Netflix después tenemos todos los muchachitos que los encontramos jovencitos Wandy y Fernando de ahí de Santiago y yo a lo mejor si del Cibao me salen mejor problemas de indisciplina de responsabilidad de no asumir los errores loco loco si tú cometes un error lo más sencillo es asumirlo y pedir perdón y ya mira yo tuve una situación con Rico en la pandemia óyete esto queríamos grabar la mitad y era Rico que le iba a cantar pero Rico dijo que está enfermo en la capital Rico iba a cantar la mitad la mitad era para Rico porque a Antonio Santana no le gusta cantar él tiene una voz chula y a él no le gusta cantar no solo eso pero él le metió mano a la mitad purísimo entonces pero no el doggie es un tipo que se da a su sitio yo soy rapero de este grupo yo no soy cantante entonces teníamos el arreglo más o menos estructurado y Rico no puede venir o porque está enfermo lo mandamos a un doctor en la capital pa 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 y me mandan una foto de Rico en un carro como con 6 tigres en otro barrio que no es el de él durante la pandemia y yo veo al diablo oye tú estás loco mi reacción mi Lady Sánchez mi mamá tú estás loco irresponsable tenemos un mes esperándote coño para que venga a grabar la canción y tú irresponsable con el COVID que tú tienes te montas en un carro con 6 gente que no tienen el COVID bárbaro bárbaro tú eres un abusador viejo mando un mensaje señores perdón yo no lo vuelvo a hacer yo me recuerdo a mi novia de aquel tiempo yo le dije ¿y qué hago ahora? yo quiero matarlo pero el tipo pidió perdón mira que fácil oye yo tenía una gana de matarlo el tipo dijo metí la pata eso no vuelve a pasar ahí 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 ¿ya? ¿qué te va a hacer conmigo? oye que fácil claro oye yo me recuerdo que yo yo tenía una gana de pelear porque yo soy hijo de Lady Sánchez yo quería ir a pelear perdón no lo vuelvo a hacer ¿ya? ¿es tan fácil como eso? ahora si tú vienes no porque lo que pasa es que yo estaba aburrido no vaya ese día ahí usted es un irresponsable primero tiene un trabajo pendiente que no lo está haciendo segundo tú tienes el COVID y tú estás con seis gente que no saben que tú tienes el COVID y tú estás sin Macari sin nada la foto sin Macari sin nada y en otro barrio regoza que te cojan preso por ahí ¿entiendes? entonces es algo tan sencillo como eso asumir tú comete un error tú lo asumes entonces esos problemas pasaron con Andy principalmente Fernando no Fernando tiene unos problemas ahí de actitud de personalidad yo no creo que sea un mal muchacho pero para hacer para hacer una imagen de un grupo en el que va a depender mucho el grupo yo dije no espérate y yo ya lo había sacado ya antes de terminar la gira le dije mira papi me da miedo trabajar contigo entonces cuando llegamos a Dominicana y así lo hice cuando llegamos aquí terminamos seguimos con Andy pero con Andy hubieron demasiados problemas en muy poco tiempo que yo estoy seguro que tú lo llamas y le preguntas y él está arrepentido pero no saben asumir y decir al tipo que metieron la pata metí la pata mi hermano perdón ese es el punto no saben yo me imagino que es muy difícil para un artista un cantante entrar al grupo extra por la parte del baile que no es solo cantar entonces yo imagino que ¿cómo funciona esa dinámica? porque ustedes se destacan en la tarima claro es un poquito complicado pero lo que ha pasado con todos con Rico no Rico tenía un poquito de base de coordinación de buena coordinación no era un buen bailarín pero él se aprendía los pasos a nosotros lo que le faltaba es disciplina yo me recuerdo tú dando un consejo a Fernando y a Andy tú le dijiste mira a Tony Santana le tomó 5 años y Tony Santana le metía 10 horas todos los días ahora ¿qué tú le tienes que hacer? alcanzar todas esas horas que metió Tony Santana en dos meses porque en dos meses ustedes se van de gira tú dándole clase a ellos que no las supieron aprovechar le diste ejercicio que nunca hacían entonces tú le diste las herramientas yo me recuerdo le diste las herramientas mira a esto todos los días y nunca lo hacían ¿entiendes? es cuestión de disciplina y de de visión de querer hacer algo importante ¿entiendes? y eso se fue y aquí tenemos a Oxu a Oxu yo lo tenía con Oxu y Bray y está Oxu ahí Vladdy siempre hace un colaborador de nosotros Oxu y Bray tienen uno de los temas favoritos míos de la historia ese álbum es precioso locura automática que yo creo es un cover es un cover pero le metieron un swing sí deberíamos montarlo en el repertorio hemos sacado tontos temas de nosotros sí pero sí entonces estamos ahí con los muchachos realmente me gustaría encontrar otro cantante porque yo quiero salirme del frente ok yo quiero dedicarme al manejo del grupo que es lo que yo mejor hago ¿tú me entiendes? y me gustaría que ellos fueran cuatro en el frente pero encontré un chamaquito quiero que sea joven 18, 19, 20 años que tenga que cante un tenor alto y que baile y está complicado porque ya aquí la gente dejó de bailar es difícil tú encontras un carajito que tú le sigas una coreografía sencilla y te la hagas pero yo he probado como 20 en el baile se muere y los temas de ustedes sónicamente son una tonalidad hay que llegar no es todo el mundo que le llegue es una paliza tú lo quieres todo yo te voy a poner un ejemplo y te voy a mencionar Manny Manny hizo unas críticas hace un tiempo porque tuvimos que hacer una gira así rápida y nos fuimos con Blady y Blady estaba enfermo y eso y empezó él a acabar la vaina por ahí pero Manny lo que uno sabe que él hoy no pudiera ser el cantante del grupo extra esos temas le quedan altos pero él no lo sabe el repertorio de nosotros es para un cantante de verdad ¿entiendes? el repertorio de nosotros es bastante complicado bastante complicado pero aquí estamos Manny estamos bien no solo este año yo lo he visto a ustedes en una tarima fea tú estuviste con nosotros yo 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 logré ir a un par pero yo vi video de alguno dime el concierto este año que ustedes hicieron wow esto es otra vaina mira nosotros eso es muy difícil pero nosotros tuvimos una experiencia en el 2000 creo que 14 y fue que presentamos el álbum blanco en el Antillas Festival de Bélgica y nos pusieron a cerrar Dari Yanqui gente de zona Kazaf Kazaf es un grupo de unas islas que esa gente cobran 50, 60, 70 mil dólares son como 30 viejos en esa tarima y te explotan esa tarima temas que tú crees que son de Juan Lleguera son de ellos temas que tú crees que son de Juan Lleguera son de ellos y esa gente explotan la tarima entonces en el 2014 fuimos y cometimos el error de presentar un repertorio nuevo para cerrar un evento de esa categoría 10 mil 15 mil 20 mil personas y no nos sentimos bien un bajón salimos de ahí la gente sí pero agarramos el público cansado a las 3 de la mañana comenzamos a tocar fue fue para nosotros y yo gasté tanto dinero estaba en olla en olla así en el 2014 no teníamos dinero y yo gasté unos uniformes blanco con gilet dentro una vaina miles y miles de dólares en ese uniforme y no fue lo que esperaba entonces este año nosotros volvimos pero aquella fue en el escenario grande entonces nos bajaron otra vez al mediano y ahora nos llaman y cuando veo la cosa es en el grande y cuando me mandan el show time vamos a cerrar después de Cazaf otra vez digo señores ¿por qué no ponen después de Cazaf como tú pones una música que 20 trompetas 30 saxofones y después culi-cu-ti-cu-ti con kinky mi alma no y me dijo Fidelis que ustedes no saben lo que ustedes son el público lo está esperando nosotros bueno llegamos un estrés porque no se hace prueba de sonido el line check tú no sabes que es lo que va a salir para afuera y nosotros teníamos un flow de ropa durísimo y cuando yo me voy a casar yo hice unos videos y yo iba para el camino yo le digo a Tony Santana loco esa gente están explotando la gente sirviendo y una música de ellos que es una vaina caribeña dura y dice Tony Santana coño otra vez y nosotros tenemos un respeto un cariño un amor a Kazaf pero es que son demasiado duros loco termina Kazaf grupo E traba en check y comienza yo y yo que a mi no me gusta salir a la tarima antes del show pero tuve que ayudar con los monitores de oído y la vaina y la pone porque no hay tiempo en 3 minutos yo no estoy vestido todavía ni nene y esa gente cuando dicen en 3 minutos ellos presentan y si tu no estás en la tarima pues se comienza sin música prepárense un grupo extra suelten el intro y entramos locos estaban esa pila de gente esperando a nosotros ahí hoy se bebe entonces para mi porque fue que nos reivindicamos entonces duramos el show una hora y media y esa gente encendía encendía eso fue el 11 de agosto como que para mi fue el mejor porque veníamos de una experiencia mala en ese tarimón ¿entiendes? y la gente nos esperó después de casaco se rompió pero nosotros rompimos ¿entiendes? no voy a decir lo que quiero decir pero rompimos pero rompimos rompimos la gente se quedó se tiró el show ahora me mandaron el show y se escuchaba y las luces una locura fue muy interesante porque yo no sabía lo que estaba pasando en la tarima en los primeros 15 minutos pero para adelante estaba sonando bien sensisimo eso para mi yo creo que de la gira yo tomaría ese evento tú viste Milano Milano fue lindísimo Roma fue espectacular ¿entiendes? pero por esa reivindicación y ese mal recuerdo que teníamos de esa tarima yo me quedo con el antillancé en Bérdica no tiene sentido mira tú dijiste una palabra ahí que me hizo recordar algo el flow ¿verdad? que tenían en la tarima duro ya cuando yo escucho flow y grupo extra yo pienso en los premios soberanos esa fue la ropa que nos pusimos la guardamos ese día loco hablamos de esa experiencia número uno felicidades es un gran honor pero número dos ustedes se robaron el show aquí en RD memes por todos los lados todo el mundo y yo esos son mis hermanos esos tigres tan pegados loco fue una experiencia fue una experiencia porque yo yo contraté un estilista para que no vista nene con su flow todo el mundo y colores un color tropical está en la República Dominicana caribeño amarillo rosado morado unos colores ahí loquísimos pero vemos que hay altitas duras de aquí que estaban perdidos en la fombra roja y nadie le hacía caso y nosotros grupo otra para aquí y grupo otra para allá y nosotros no tuvimos ni un segundo era una entrevista aquí y nos soltaban y yo una entrevista aquí y yo vi gente dura pendiente y vino uno que otro altita ¿dónde ustedes compran esa ropa? y yo bueno tienen que hablar con la estilita de Madrid noe gracias noe que rompiste con ese flow pero entonces cuando comienza el show del Soberano que nos consiguieron entrar a todos según ellos nunca le habían dado entrada a tanta gente porque fuimos como siete dije lo más que dimos para los rosarios que eran cuatro y esta gente siete bueno con el flow y estando nosotros sentados ahí comenzamos a ver los memes en las redes loco estamos viral dije los teletubes lo que se yo que yo ni conocía pero eso lo dio porque eso nada más lo hacen con lo duro claro lo único ahí de todos los memes que se hicieron lo más bajito éramos nosotros porque eran todos duros claro no no fue una experiencia chulísima la pasamos bien el show bacanísimo la producción se veía chula o sea fue una movie la pasamos súper bien la pasamos súper bien no no otra vez felicidades porque mucha gente no saben la pela y el esfuerzo que tú has hecho aquí en el país para pegarte en República Dominicana ya lo sabes que estamos en eso todavía estamos en el intento mire yo hablo con dominicanos y a veces me frustro porque yo digo mira señores lo que ustedes no tienen que fuera porque ustedes aquí no es que no suena porque con hoy se bebe a través del vaso sonaron aquí han picado beberé beberé picó bueno yo estaba en el salón donde yo voy en la capital y cada vez que yo voy yo pongo mira hay que ponerme mi bachata en el youtube y la mujer me piensa ah pero bachatero no y ella digo ah mira en el jet set ellos beberé ellos tocan eso todo el tiempo todavía ¿en serio? ok entonces ustedes no es que no están sonando están sonando mucho más que nunca pero no es lo mismo que en Europa no es lo mismo que fuera y aquí no entienden eso no 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 ustedes son unos hay que tener cuidado con ustedes fuera del país bobo yo no quisiera tocar después del grupo extra fuera del país si yo era músico es un lío es un lío pues sí no no increíble entonces háblame del nuevo tema el nuevo tema muchachos mira nosotros nosotros tenemos tres temas preparados y ya lo teníamos tú lo tenías en el canal de nosotros ready para salir spotify me mandó el aviso y ya está ready y yo encuentro este tema que coincidencialmente yo no sabía que yo lo había escuchado en el 2021 yo no te he contado esta historia no yo le mandé el tema a estos bárbaros y nadie me hizo caso el quien le dio mi número al alcohol el 5 de marzo del 2021 le mandé el tema oye me gusta este tema y nadie me contestó después hizo un amigo mío el combo dominicano y yo escucho el tema de merengue y digo maestro este tema está duro pero me olvidó después escucho un tema que me gustó y era el mismo y yo me había olvidado señores este tema está duro vamos a hacerlo pero ya como orden viejo nosotros hicimos el tema pa en vivo loco y fue al final de la gira y la gente loca loca con ese tema loca 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 con ese tema y estamos haciendo una versión típica que va a salir pronto wait a minute una versión típica de merengue típica como así pero una vaina tú que escuchas eso ¿ustedes lo han hecho esa anteriormente? no primera vez lo que pasa es que lo típico hay un par de temas de nosotros que ellos lo han hecho y yo espérate vámonos adelante si quieren que lo hagan después pero vamos a hacerlo también vamos a ver si metemos un featuring con uno que yo hay que aprender porque claro si no el tema tiene un flow y el callback de la audiencia no 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 la primera vez que lo tocamos dijimos bueno y la segunda y la tercera lo hicimos en el Antillansé lo hicimos en Alemania lo hicimos en España oye y era una respuesta inmediata ese tema tiene un potencial grande loco como ustedes como tú como un gerente de un equipo maneja eso porque tú tienes muchos temas duros que no han salido y ahora acabas de decir que tú tenías tres listos para tirar entonces lo frenaste lo frené exacto 10 minutos 10 minutos antes de salir live a nivel internacional a nivel mundial yo me recuerdo que estaba yo estoy panicado digo oye el tema está bueno yo estoy editando unos videos y digo este tema está bueno y falta una hora para salir y digo señores tú el que esté activo voy a hacer una llamada a grupal y llamo señores oye quién le dio mi número al alcohol si soltamos el otro tema y sacamos quién es el número de nuestro ese se lo va a comer yo creo que deberíamos pararlo y comenzamos ahí a discutir si no explícale al público posiblemente gente que están escuchando que no saben lo que significa se lo va a comer no en el sentido no en el sentido que es un tema mira los otros tres temas son buenísimos tú lo conoces son tres batazos uno inédito de Tony Santana un cover de un muchacho colombiano él no se conoce mucho pero pero se llama Camilo pero me gustó me gustó muchísimo ese tema un tema muy juvenil el de Tony Santana es bachata bachata corta vena y un tema loco que lo tenemos guardado ya hace mucho tiempo entonces lo hicimos en vivo sonido en vivo real y con unas buenas tomas lindas entonces lo paramos la pregunta es si lo paramos porque hay gente que cuando tú dices eso se iba a comer claro porque tiene una dinámica es una dinámica muy fuerte entiende que aunque los otros temas vamos a decir sean mejores pero la dinámica de este tema opaca a los otros entonces es mejor soltar cada cosa en su tiempo entonces vamos a esperar un par de meses mira como va este tema entonces si vamos a soltar esos tres si porque eso son cosas que por ejemplo una persona que no está en la industria sabe que ustedes tienen que hacer hay que hay mucha estrategia muchas cosas que pasan behind the scenes como dicen por ejemplo me emborracharé mató un par de temas buenos nosotros tenemos un tema que se llama es amor ay mi madre eso iba a ser si no fuera por me emborracharé eso iba a ser un super hit y mató besos escondidas oye me emborracharé mató pilas de canciones que pudieron hacer super éxito pero la dinámica de me emborracharé lo mató ese tema mató cada vez gracias a Dios he tenido la oportunidad de verlo a ustedes en vivo varias veces y nunca me me dejó de sorprender y quedarme impactado cuando empieza ese tema el público y ya loco eso tú sabes que tema iba a pasar eso a sobrepasarlo pero la pandemia lo mató a través del vaso ese tema si no hubiera sido por la pandemia nosotros fácilmente ya lo estuvieramos entrando a pata a Prince Royce no porque ese tema es un potencial pero no 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 entonces la lírica Enrico lo cantó muy bien y el tema gustó bueno nosotros sacamos un viernes y el martes estaba en el top en el top 3 de Costa Rica en el top 5 de Honduras explotando por todos lados solo solo sin inversión y sin nada eso es muy difícil lograr eso ese tema tenía y era yo tengo bachatas que yo escucho cuando quiero estar en Romo y pensar en las mal decisiones que yo he hecho en el amor y eso fue uno de esos temas desde que yo lo escuché oh my god no ese tema oh my god es porque es más bachata que me emborracharés no no ¿entiendes? es más bachata sí sí eso estaba fíjate ok dime tú que tú ¿qué sugerencia tú le darías a un nuevo músico que está empezando ahora mismo en la música puede ser en cualquier música puede ser en bachata músico o cantante artista son dos cosas totalmente diferentes artista tú sabes que estoy hablando con un ignorante artista por eso te hago la pregunta edúcame edúcame un artista ok un artista es otra pregunta que no debiste hacérmela a mí es lo que la música es un negocio la música es un negocio tú sabes bien lo que yo he invertido en un par de situaciones que yo creo que muchos de los muchachos que están por ahí no saben ellos creen que el grupo está un poquito por encima de ellos por suerte no 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 es que hemos invertido más que ellos y tú lo sabes dinero fuerte yo he puesto mi patrimonio en riesgo en peligro ¿entiendes? tú sabes yo he vendido apartamentos para invertir al grupo sin problema porque esto es un negocio entonces yo no puedo yo no yo no tengo un discurso esperanzador para un cantante nuevo ahora si tú eres una persona objetiva artista si tú como artista eres una persona objetiva y tú crees que tú tienes un talento real y que tú tienes algo nuevo que ofrecer porque el problema es que todo el que sale hace lo mismo todo el mundo quiere pasear a Romeo o a Royce no ya Romeo y Royce están ahí ¿para qué? van a querer una gente un Romeo o un Royce entonces si tú crees que tú tienes una identidad yo puse yo fui que hice la biografía del grupo extra y yo lo digo y lo digo con orgullo nosotros no nos parecíamos a nadie yo luché contra eso porque los muchachos ese joven querían hacer cosas como aventura o como Royce yo decía no es por aquí ¿entiendes? entonces si tú crees que tú tienes una identidad que tú tienes un color que tú tienes algo que ofrecer que tú tienes algo diferente que traer a la escena de la bachata bueno entonces si ahí está Spotify ahí está YouTube hay una serie de cosas y con un poquito de suerte lo que pasa es yo no soy una persona que creo en la suerte yo creo que suerte es cuando se encuentra la oportunidad con la capacidad pero si tú eres un tipo que tú encuentras la oportunidad pero yo probé un cantante que ese tiene la voz del grupo extra pero no tiene la capacidad no se preocupaba por verse bien estaba todo gordo no sabía bailar no sabía hablar no tenía carácter no tenía personalidad está bien oye un cantante perfecto para el grupo extra pero nada más pudo durar dos semanas en mi casa y no le cae la rutina eso significa que tú no tienes la preparación te llegó la oportunidad pero tú no estabas preparado entonces si un artista nuevo cree que tiene la disciplina está dispuesto a sacrificar mucho esto es sacrificado mi hermano si tú piensas que puede traer algo nuevo e interesante hay 1500 medios por ahí en ese sentido es más fácil que nunca antes ¿entiendes? está TikTok está Instagram está Facebook hay 1500 maneras pero fuera de esa suertecita que te pueda tocar o no esto es un negocio que tú tienes que invertirle mucho dinero y a un manager ¿qué sugerencia tú le darías a un nuevo manager o a los managers que están posiblemente son nuevos pero están ahí en la primera etapa de su carrera tener presente lo que te acabo de decir que esto es un negocio esto es un negocio tú tienes que ser muy hábil wise tú tienes que ser muy hábil no inteligente muy hábil y decir colgate por aquí por allí y colocar tu producto pero es que es lo mismo que el artista es tu negocio si tú no si tú tienes un buen producto del que tú eres el manejador y si tú no tienes dinero pero a lo mejor tú tienes la capacidad de lograr que el tigre o que el fidel o que fuera no te invierta bueno ya es una habilidad pero si no hay dinero mi hermano está difícil ok para cerrar un par de últimas cositas número uno cuál es tu bachatero favorito una pregunta que no debiste haberme hecho mi bachatero favorito yo me atrevería a decir que a mí Raulín y Rodríguez a mí me llega Joe Everas Juan Reyes tiene un swing del carajo es difícil es difícil para mí decirte uno pero yo me quedaría con esos tres Raulín Joe Everas tiene una voz así tan tierna oye todo lo que ese hombre saca por su boca suena chulo y Fran Reyes tiene un piquete que bueno es que Antonio Santos y Zacarías hay demasiado para escoger hay demasiado para escoger te lo voy a perdonar pero el papá el papá Romeo Santos es el dueño del verdadero flow y tiene una dinámica que muchos cantantes no entienden él canta sobre la base de la bachata y le da el toque que es y le da entonces el suyo también y eso eso hay que repetarlo muy bien bueno eh quiero antes de antes de cerrar darte una oportunidad cualquier cosa que tú quieras decir al público que te busquen en la red lo que sea como pueden apoyar a Grupo Extra ahora mismo la gente a mi no me busquen porque yo no que sabe de Instagram ni de Facebook déjeme tranquilo ahora Grupo Extra si Grupo Extra es un producto es un concepto que yo lo amo yo lo amo hemos sacrificado mucho pero el Grupo Extra tenemos unos fanáticos súper especiales nosotros tenemos un contacto muy cercano con los fanáticos de nosotros por eso es que tuve que cambiar cantantes y lo que sea pero tuviste esta gira entiende es un concepto que funciona entiende Nene tiene su fanaticada Jeudry yo tengo mis batatillas como dicen los muchachos tenemos es un concepto que funciona entonces si apoyar la música no solamente el Grupo Extra Dani J que buen Cosmo Carlos Rosé que para mí es el mejor Carlos es una estrella mal manejado no sé qué bueno no mal manejado yo creo que es él se maneja mal perdón mi hermano yo no lo conozco ya lo así no importa pero él es muy duro un tipo con muy potencial con mucho potencial es apoyar la música apoyar la bachata ¿me entiende? si ustedes quieren no suenen al Grupo Extra pues suenen a Dani J a Kevin a Carlos Rosé hay un chavaco que canta chulo loco que es el de Optimo cuando viene a ver se es mi preferido loco me dijiste mi bachatero preferido cuando viene a ver yo me quedo con Optimo como voz como cantante yo nunca lo vi de la tarima no sé qué tan duro será, porque para mí tú tienes que ser duro en la tarima, pero ese chamaco tiene un color ahí yo con un carajito así, pero con 18 años, no sé cómo es el raspiness, no sé cómo se dice en español, pero en la calgata hay una, él tiene una amargura, él tiene una vaina ahí, que lo tiene él lo tiene Luis Miguel de la Margue que es una cuestión muy fuerte, ese chamaco es muy duro, apoya a la bachata mi hermano grupo extra, grupo extra en todas las redes sociales, quién le dio mi número al alcohol, es un tema del que confiamos mucho vamos para Estados Unidos ahora septiembre, octubre noviembre, diciembre vamos para Europa de nuevo, y estamos planificando pasar diciembre aquí tranquilo trabajando o no, no lo sé, pero vamos a estar aquí vamos a estar aquí, pero todo bien muy bien, bueno, quiero cerrar con algo que yo sé que no te gusta y te molesta pero te quiero dar la gracia públicamente, ahí va porque mucha gente no sabe que la gente en las redes me ven y la gente que no sabe, pero la gente que me siguen saben que estoy trabajando con el gobierno dominicano en un proyecto marca país, un proyecto delegado, algo que Island Touch para mí ha sido algo que yo me siento muy orgulloso que ha dejado una huella para siempre en el mundo de la bachata, pero más en la parte de baile pero ADN me va a dejar hacer lo mismo, pero culturalmente en el país y también contribuir a la música, la parte musical y eso fue 100% por tu culpa estábamos aquí mismo en esta finca y honestamente fue uno de esos momentos que, tú sabes que la gente es con los hechos que uno conoce a la gente y estábamos aquí y el señor Micto Minaya te pregunta mira, yo quiero que ustedes te involucran y tú con tu locura tú estabas loco porque te ibas para tu segunda casa o tu primera casa a Europa y tú estabas empacando y tú le dices maestro, mira gracias por todo el apoyo que tú quieres de nosotros lo recibimos y estamos a sus órdenes pero tú no te puedes ir sin involucrar a este joven que está aquí este muchacho y Víctor te respeta a ti mucho y mucha de la gente que conocen del baile te conocen personalmente te tienen un gran respeto y te quería dar la gracia no solo por eso pero también el ejemplo personal que tú has dado en tu vida en trabajar la manera que yo te veo sacrificando behind the scenes para tus muchachos que la gente no lo ven y yo sé que a ti no te importa pero yo creo que es importante porque en el mundo de hoy como todo lo que consumimos es solamente a través de las redes y esa pantallita nos estamos dejando de perder relaciones y también perder aprender de personas que tienen mucho a ofrecer porque no nos gusta 100% la manera que hacen todo porque nadie te va a gustar 100% pero anyways gracias mi hermano te amo tú sabes que te amo no papi mete manos con ADN yo le he dicho a un par de gente behind the scenes que lo que tú vas a lograr con ADN no te lo vas a agradecer porque vivimos en un mundo de mal agradecidos pero yo sé que tú eres un tipo que a ti no te interesa eso a ti le te interesa dejar una huella que es lo que a mí me interesa también y yo te voy a dar mucha suerte con ese proyecto yo sé que la unión entre tú y Víctor fue genial y ahí me van a salir muchas cosas buenas bueno I love you my brother muchas bendiciones quien le dio mi número al alcohol primero que todo no le den el número mío porque yo estoy tratando de beber menos que le den el mío que yo no bebo exacto para adelante que viva el grupo XL Bachata Más brother Bachata Popi wow it's bachata time dame tu bachata tigre 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 pero tugre es Me 気 さん Gracias.